Buenas tardes con todos, siendo hoy jueves catorce de enero, damos inicio a la clase de lengua y literatura, con segundo de bachillerato. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, atención a la lista. Kevin. Presente, Elisa. Nada más. Mateo. Presente. Presente. Jocelyn Balcaza. Me escucha, Lysen. Ahí me escucha. ¿Me escucha? Sí, Lysen. Sí. Ya, gracias. David, bueno. Presente. Ingrid. Presente. Marvin. Presente. María Belén. Presente. Cristian. Presente. Cristina. Presente. Lysen. Dígame. Lysen, disculpe, la cámara de Cris no, no funciona. Queríamos ver si podemos salir para reiniciar el teléfono. Ya no habría ningún problema, ya estoy aquí pendiente para dejarla ingresar de nuevo. Muchas gracias, Lysen. Tamara. Presente. Alex. Presente. ¿Claro? Presente ¿Jonathan? Presente Antes de que me olvide, por favor Se va a quedar Antes de que se termine la clase Por favor, se queda Jonathan, se queda Manuel Y se queda Ove Me hace el favor y me hace el acuerdo Jonathan Porque siempre me olvido, sí Yales Manuel Presente Leslie Presente Herli Presente Fernanda Presente Ove Presente Steven Kinatoa Presente Steven Quirola Presente Jonathan Jonathan Brito Jonathan Brito Dominica Cisalema Carla Presente Presente Dilan Bisuete Yaquerine Presente Wilson Wilson Presente Antes de finalizar la clase, de igual manera llamamos a Lisa para corroborar Vamos a iniciar Vamos a iniciar con un Con un video, por favor, presenar atención Luego les voy a hacer Luego les voy a hacer preguntas En que está relacionado con la parte de la temática que vamos a ver el día de hoy El día de hoy vamos a visualizar lo siguiente Tenemos para hablar sobre la rúbrica del proyecto quimestral Tenemos para hablar sobre su examen de segunda unidad Tenemos para hablar El examen El examen La rúbrica y sobre sus ideas o inquietudes que tengan respecto al proyecto quimestral A mis queridos estudiantes Los míos, los de mis colegas, los de mi país A los de cualquier rincón del mundo A cualquiera que se precie de llamarse estudiante Este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó Eso Los que nunca les tocó No hay mucho más para explicar Porque a los que sí nos tocó Sabemos siempre, siempre de qué estamos hablando Pero para ustedes, que quizás no saben Necesitamos avisarles que a todos, en todas las generaciones Alguna vez nos toca Así que este es un mensaje para todos los que no saben Los que no saben que se siente ser perseguido, encerrado o mancillado Por tu color de piel, nacionalidad, religión u orientación sexual Para los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios Por si de un instante a otro el mundo llegaba a su fin A todos los que no saben lo que se siente perder la democracia La libertad de movimiento, de reunión, de expresión Perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar Para todos los que no saben lo que se siente recibir dos bombas asesinas en el patio de tu casa Ver acumularse los cuerpos, ver empotrarse los pilotes y enraizarse las injusticias A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación Para los que no saben lo que no saben lo que es un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca, y que cuando toca, todo es muy difícil de entender, porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo, pero ese es el tema con lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo. Nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca, porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar, la vida te va a pedir que sepas qué cuernos contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. Y un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia. Y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregúnten lo que no entiendan. Hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto nos toca, nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela, la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada. Quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante, y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice, porque eso fue lo que me tocó. Listo. ¿Qué tal el video? Muy emotivo, dice. Sí. ¿Qué pueden opinar de él? ¿Qué está relacionado con nosotros? El COVID. Y lo que no estamos en clases. Y lo que no estamos en clases presenciales. Sí, muy bien. Gracias, Cristina, por sus palabras. Muy emotivo y de lo que nosotros no estamos ahorita en la parte presencial. ¿Alguien más que nos desee? Muchas gracias por opinar. ¿Alguien más? Yo, Lissi. Ya. ¿Qué es deber de todo? Bueno, que es obligación de todos el cumplir con los deberes, ya que los licenciados hacen un gran sacrificio al estar conectados diariamente para autoeducarnos y educarnos nosotros también como estudiantes y los docentes a los estudiantes. Y no únicamente los deberes, señorita Jacqueline. Prestar atención en la clase, en el aula. Muchas gracias por sus palabras, Jacqueline. Kevin. Yo te digo que es de la forma en que nos rellevamos todo esto del COVID y todos los días. Cada día, cómo nos sentimos y todas estas cosas. Sí, la verdad que sí. Bueno, fue algo difícil, pero aquí vamos, ¿no? Ya empezamos un año nuevo. Ya esperemos, bueno, nada dura para siempre, ¿no? Y eso también hay en una canción. Entonces, ánimo, como decimos en Colombia, para adelante porque para atrás se asusta. Listo, ¿alguien más? Muchas gracias, Kevin. Una última persona que se anime y de ahí pasamos a ver la rúbrica, por favor. ¿Quién dijo yo? Nadie. Entonces, Kevin, un número. Del uno al veintitrés. Diecisiete. Vamos a ver. Y según mi cámara aquí, los que les ve aquí en uno, según lo que están aquí en la cámara. Uno, dos, dieciséis, dijo. Diecisiete, Liza. Uno, dos, gracias. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y diecisiete. Dylan, bueno. Sí, Liza. ¿Qué nos puede decir sobre el video que visualizamos ahora? Que en un futuro puede que nos pregunten cómo pasamos los estudios en medio de una cuarentena, que no más hicimos, cómo pudimos esperar todo esto y eso. ¿Y qué tiene que ver el video con lo que estamos pasando ahora, Dylan? Bueno. ¿Con la parte del proyecto? Díla. ¿En qué? No sé. La parte de la, vamos por esta parte de la perseverancia. Recuerden que el proyecto es un poco, bueno, para ustedes no es tan extenso, pero sí es un poco complejo porque vienen cuatro asignaturas y no se deben de rendir aunque aparezcan estas adversidades. Vamos, vamos, mire, este es un, son los lineamientos para el proyecto Quimestral 1. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, gracias, Cristian. Ve, Cristian. Ve, Cristian. Dilan, bueno. Entonces, salimos y volvemos, ingresamos inmediatamente, por favor. Gracias.